Muy buenos días, Amada Iglesia Espan Antioquía. Bienvenidos al Devocional de hoy. Hoy es el día viernes 26 de enero. Vamos a ver la Palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37, con el título Sigamos el ejemplo de Jesús. Seamos siervos humildes. Vamos a ver la Palabra empezando en el versículo 30. Dice la Palabra de Dios así. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. Hermanos, un tema que hemos visto en el libro de Marcos es el secreto mesiánico. Después de hacer milagros, después de hacer cosas grandiosas y sensacionales, Jesús prefiere esconderse. Él nunca busca la fama. Él no quiere engrandecerse a Él mismo. Él quiere glorificar a Dios. Y Él quiere hacer todo lo posible para que la gente tenga un concepto correcto del Mesías. Dice en el versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Vemos cómo Jesús prefiere usar el título Hijo del Hombre, no Mesías. Porque como les dije, el título Mesías tiene una connotación política, una persona que viene a vencer con poder, un líder carismático que viene a conquistar. Pero Jesús dice, yo no soy ese tipo de Mesías. Yo soy el Hijo del Hombre, el siervo sufridor. Yo seré entregado en manos de hombres y me matarán. Pero no se preocupen que después de muerto, yo resucitaré al tercer día. Jesús le había enseñado ya muchas veces a sus discípulos que el que quería seguirlo a Él tenía que negarse a sí mismo, seguir a Jesucristo, morir juntamente con Él cargando la cruz todos los días. Pero dicen en el versículo 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y es bien claro, hermanos, que ellos no habían entendido lo que Jesús les había enseñado. Porque luego vemos cómo ellos se pelean entre sí para ver quién es el mayor, quién es el mejor, quién va a ser el primero. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabas entre vosotros en el camino? Más ellos callaron, los discípulos todos avergonzados, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Jesús acaba de enseñarles que Él iba a morir, que Él iba a sufrir, que iba a ser humillado, pero que luego después de obedecer humildemente que Dios lo iba a exaltar. Y aquí los discípulos están peleando entre ellos para ver quién será el más exaltado, quién es el más grande, quién es el mayor, quién va a ser el primero de todos. Entonces Él se sentó y llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. O sea, lo que Jesús aquí está diciendo es, el que quiere ser primero, sea el último. El que quiere engrandecerse, que sea humilde. Dice en el versículo 36, Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Los niños son pequeños, son débiles, son indefensos. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ya dejen de ser como adultos que quieren ser los primeros, que quieren ser el más grande, el más famoso, el más poderoso, el más reconocido. Amados discípulos míos, sigan mi ejemplo. Yo he venido como un siervo humilde. El Hijo del Hombre ha venido no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por la vida de muchos pecadores. El Hijo del Hombre viene a lavarle los pies a sus discípulos. Yo vengo como siervo. Oh, amados discípulos míos, sigan mi ejemplo. No busquen engrandecerse. No busquen exaltarse. No busquen la fama y la grandeza. Sean como Juan el Bautista que dice, Yo debo de menguar, para que aumente, para que crezca, para que sea exaltado Cristo. Escóndanse detrás de la cruz del Calvario. Sean humildes. Sean siervos. No sean altivos y prepotentes. Busquen el lugar más bajo. Humillanse y Dios los exaltará. Pero si ustedes se exaltan, Dios los humillará. Es mejor ser el postrero y que luego Dios lo llame para que seas el primero. No busques el primer lugar. No te exaltes a ti mismo. Hermanos, vamos a orar para empezar el día de hoy. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia que nosotros necesitamos para amar el lugar más bajo. Para ser el servidor, el siervo de todos. A mí la verdad me da mucha pena cuando hay pastores que buscan la grandeza, que llaman a sus esposas la primera dama, que tienen que servirnos a nosotros mismos, que el pastor, el siervo de Dios, tiene que andar en avioneta, en primera clase, que tiene que tener todos los lujos. Cuando nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, Él mismo dijo que no tenía dónde acostar su cabeza. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser siervos, tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a morir juntamente con Cristo Jesús, a sufrir juntamente con Él. Así que oremos para empezar el día de hoy, Señor, ayúdanos a ser siervos, a ser humildes, a no exaltarnos a nosotros mismos, sino a humillarnos y hacer eso en fe, sabiendo que tú en tu tiempo perfecto nos exaltarás. Que de la misma manera que Dios Padre exaltó a Jesucristo, porque Él se humilló a sí mismo hasta la muerte y la muerte en una cruz. Y por eso, por su humildad, su humillación, su auto humillación, el Padre lo exaltó, que nosotros también busquemos la manera de servir humildemente, de buscar el lugar más bajo y de reflejar esa humildad y ese amor de Jesucristo en nuestras vidas. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos el día de mañana, sábado, a las seis de la mañana, para nuestro tiempo de oración matutina. Dios los bendiga, amada iglesia hispana, Antioquía. Dios los bendiga, amada iglesiaään y Pues ven, a las seis de la mañana, para nuestro tiempo de oración matutina.